En los años 70s comenzó el desarrollo comercial de la ciudad en el lugar que hoy se conoce como Zona Dorada de Tampico, un lugar muy importante donde la avenida Hidalgo llevaba el nombre de Camino del Limonar, debido a que en este sitio había una gran cantidad de naranjas y limones. Fue entonces como comenzó la construcción de cuatro carriles que facilitaron el paso de unidades que en aquella época le daban vida al movimiento comercial que con el tiempo fue creciendo. Este lugar era un inmenso bosque de encinos, en donde como todos conocemos tradicionalmente llegaron todos aquellos que fueron los fundadores de nuestra ciudad, y es así donde al surgimiento de esta infraestructura crece en alrededor una gran cantidad de los primeros centros comerciales que tuvo la ciudad. Pero ahí no terminó el progreso de Tampico, sino que con el paso de los años se fue extendiendo hasta lo que hoy se conoce como colonias del norte de la ciudad. Y uno de los lugares tradicionales es el actual centro comercial Plaza Herradura, donde en los años 30 del siglo pasado existía un rancho lechero, propiedad del señor Elizondo, llamado Siete Leguas. Con el tiempo en ese lugar se construyó un hotel con alberca, también llamado Siete Leguas. Nace como un pequeño rancho, un pequeño rancho del señor Elizondo, que se dedica a las actividades propiamente lecheras. Había una gran cantidad de establos que se dedicaban a la venta de leche en Tampico. Bueno, este surge bajo este concepto y con el tiempo se construye ahí un pequeño hotel con una alberca y posteriormente una gasolinera conocida como el Siete Leguas. Como todos sabemos, el nombre de Siete Leguas es en relación a aquel famoso caballo que tuvo Pancho Villa, que fue su caballo más querido, que en una de sus canciones se le da mucho a conocer y por ese motivo le ponen ese nombre. Otro de los lugares que fueron clave en el movimiento comercial de lo que hoy es la zona dorada de Tampico es el rancho La Herradura, una asociación de charros que surge en 1944, en los terrenos del rancho Los Coyoles y desde 1954 hasta 1996, en este sitio se efectuaron las tradicionales ferias agrícolas y ganaderas de Tampico, donde la gente se divertía con los atractivos juegos mecánicos. Y es ahí donde a partir de 1954 y 1996, todos en aquella época nosotros tuvimos la oportunidad de festejar las ferias de Tampico, en donde había un lienzo charro, donde había exposiciones ganaderas, agrícolas, de mucha importancia para la ciudad. Hoy en día, hoteles y centros comerciales le han dado vida a la zona dorada de Tampico, donde a partir del año 1916, se le asignó el nombre de Avenida Miguel Hidalgo, anteriormente llamado Camino del Limonar y Camino Real. La glorieta que se construyó en la entrada de Lomas de Rosales, luce hoy con la estatua en honor al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Bueno, indudablemente que ese es el corazón comercial y social de la ciudad, cuando se hay un festejo, como hay muchos restaurantes en esta zona, cuando México gana, pues la gente se va a la columna del padre de la patria y ahí lo festeja y eso le da una connotación muy especial. Sería para nosotros como el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que creo que es un punto importante, neural para la ciudad. Y en la segunda parte de este especial, le presentaremos una de las tragedias que paralizaron El Movimiento Comercial de la Ciudad de Tampico. Con imágenes de Jesús Pasillas, Reinaldo Gutiérrez, Telediario.